Música Dame el mundo, vida mía, que yo te daré otro tanto Que yo te daré otro tanto, dame el mundo, vida mía No vayas de aquel cliente, que el mundo te vuelva a llenar Dame el mundo, vida mía, que yo te daré otro tanto Que yo te daré otro tanto, dame el mundo, vida mía Dame el mundo, vida mía, que yo te daré otro tanto Música Música En el mundo del demonio que hago el cuerpo de visita Marece la camisa, moviendo nuestra bendita 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!